Hola gente, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo 6 del manga de Bakemonogatari Lo leo desde tu manga online y no pongo nada en el manga que estoy leyendo en mi reacción para evitar problemas de copyright En fin, estoy leyendo la versión porque solo encontré esa de tu manga online del fansub o grupo de traducción o persona que lo traduzca Llamado White Hanekawa, así que, nada, empecemos gente Tiene a uno la mañana después de la excentricidad cangrejo Más que decir esto, es una secuela Esta vez es un punto final a la excentricidad cangrejo Preparadas, listas, buenas Bueno, ok Porque tenemos en la primera página a Tsukiji y a Karen Quiero decir, ellas no aparecen hasta Anise, ¿no? La mañana siguiente, después de que Sanjiwajara confrontara la excentricidad Como lo es usual Fui despertado por mis dos pequeñas hermanas, Karen y Tsukiji Esto tiene que doler La próxima vez compraré un reloj alarma con el dinero que agorre Un día esto voy a morir Eso sería un obstáculo para mis puñas ¿Qué es esto? Mi cuerpo se siente extremadamente pesado Mis articulaciones duelen y me siento adormecido como si tuviera fiebre Estas cinco o seis fracturas en mi espina ya deberían haberse curado Ellas son algunas cuantas Ni siquiera ellas podían decirnos ¿A qué se refiere? Por cierto, esto es nuevo porque En el anime O sea Lo pasaba muy por arriba Pero acá lo están dando más detallado, ¿no? El aftermath match De Lo de Sayuahara Mucho peso fue agregado a ti Brother Hey, hey Esos dioses son absolutamente Un incompleto Puñado de Y a la vez Otras cosas terribles pasaron Y cuando fui a buscar a Oshino por ayuda Tuviste el método de purificación Para ello Debería ser capaz de hacerlo Es lo que dijo ese bastardo Después de todo no me pudo permitir Adquirir ni una deuda más Oh, bueno De alguna manera te las arreglaste para hacerlo Sí, de alguna manera Entonces actualmente tuvo que hacer el ritual Y pedir Perdón y agradecimiento Todo por su cuenta Lol Aunque eso fue genial y todo De la raíz De sentarte en el borde de la banca Y atorar tu trasero Es un hábito tuyo Pero eso no es una manera especial De estimular tu genita Disculpen gente Me parecía escuchar ruido Como si lo fuera Es porque continúas acercándote Y además Araraikun Las personas normalmente No son tan frías Ni se voltean Cuando hablan con alguien Estoy de acuerdo con lo que dices Pero no Pero no lo hagas sonar Como el sentido común Ok El pobre Bueno, perdón Es porque el inocente Araraikun Está cautivado Está cautivado Con mi evidente Y encantadora Atuendo Que no puede ni mirar aquí Sí Correcto Sí Está preciosa Vamos a admitirlo Todas las cosas Consideradas En el segundo kanji De la palabra Cautivado Son asombrosas ¿No lo crees? Está escrita con el radical Hierba Encima del Agua caliente Como no soy japonés Dudo entender eso realmente Eso suena como algo sacado De algún libro de primavera ¿No lo crees? Y la palabra Moe Se forma Añadiendo la palabra Hierba Encima De brillante ¿Cierto? Gracias por la información Que dudo que vaya A usar para algo Para mi la palabra Cautivado Está un nivel Por arriba De la palabra Moe Espero con ansias Que se convierta En una palabra Sensible Que lidera La próxima generación Ok Why not Como Cautivación Made Made Mejor dicho O cautivación Provejas de gato Suena bien Por todos los medios Quiero que se convierta En una moda popular Gracias a ti ¿Quién se supone Que soy yo Para decirlo? Me encanta No es tiempo No es tiempo De que me digas Tu decisión Un problema Que quieras Que te ayude A resolver Seguiremos Hablando De este tema Es un poco Difícil Al pensar Algo de inmediato No es cierto Deciría ir Deciría ir a hablarle No me acuerdo Tienes razón No tienes el Almohadazo Se refiere O Dios La expresión De la ley Estás diciendo Que No importa Que problema Sea Solo podría Llegar a estar Al nivel De un Almohadazo Peinado Después de dormir Y levantarse Por su Por su pelo Lo dice Esto no está teniendo Ningún progreso Bien Lo entiendo A nombre de Sanyo Bajarajita Y te permito Liberar Tus deseos Sexuales Que alguien ponga La música Esa Que es como Ella está diciendo Que yo Únicamente Tengo deseos Sexuales Eso me enferma No tengo ninguno Mentira Que realmente No tienes ninguno Por lo menos Actúa Como si quisieras Perver Intentas empezar Una pelea Conmigo Que así que sea O quizás Quieres un amante Interesante Esta conversación Es Un poco Diferente Si dijera Que quiero una Pasaría Obtendrías Obtendrías Oh my god Obtendrías Una novia Eso es todo Podría tratar Y analizarlo Más a fondo Pero No Realmente No quiero una Ya veo LOL Ahora estoy en problemas Ahora estoy en problemas Terminaste de cultivar Tu zona No estaba haciendo eso Bueno hay algo Aunque realmente No Me está molestando Mucho Qué es Qué es Háblame de ello No importa Cómo lo mire Este sentimiento Como si estuviera Tratando de hacer algo Con esa expresión Preocupada Que tiene Más que mis propios Problemas Perdón Déjame leer Eso de nuevo Ok Lo había leído rápido Antes Y no había entendido Tuve una pelea Con mis hermanas Realmente No puedo ayudar De con eso Rápida Directa Y sincera No acabas de decirme Que harías cualquier cosa Se dio por vencido Ha sido fácil Bueno Hoy es el día de las madres ¿No es así? Sí Cree que la palabra madre Podría incomodarla Pero Parece que está bien Y Se supone que sea Un día Que todos lo celebren Con su familia Pero para mí No lo es No soy bueno En ese tipo de cosas Incluso aunque tenga Razones específicas Para ello Ya veo Así que para un hermano mayor Con malos resultados escolares En una lujosa Familia Significa que no tienes Un lugar en la casa En el día de la madre Puff In your face Y Te leyó como libro abierto No es así Que es verdad Tsukiji-chan y Karen-chan Son las famosas Fire Sisters De la secundaria Tsuganoki ¿Por qué sabes eso? Incluso acerca de su apodo Es normal Reconectar la información Acerca de alguien Que podría convertirse En un enemigo ¿Cierto? Solo vos pensarías eso ¿Enemigo? Esta chica Realmente da miedo Oni-chan Oni-chan Es porque tú eres así Que Terminaste así Oni-chan Tiene menos sentido Vista de esta forma La frase Mi hermana Me descubrió Cuando me Escabuía Secretamente De la casa En la mañana No diría que es una riña Sino más Bien una pelea seria Acerca de un tema trivial Hablamos acerca De celebrar El Día de las Madres Por lo menos Una vez Un molestar A mis hermanas Cuatro años Menores que yo Odio ese tipo De cosas Tantibeles Así que Honestamente No quiero obligarme A tener que Pedirles disculpas A mis hermanas De forma estúpida De ponerlo En otras palabras No quiero regresar A casa Así es No quiero regresar A casa En aquel momento Si no hubiera tenido Esos sentimientos Dentro de mi Estoy seguro Que no me la habría Encontrado Tal cual Así que Deberías estar agradecido Que lo estuviste Una excentricidad Santos caracoles Estoy seguro Que ella estaba Ahí hace un momento ¿Cuál es el problema? ¿Estás perdida? No me hables Te odio Ah Y ahí termina El capítulo Fuck Solo Dios sabe Cuando va a salir El capítulo 7 Gente Así que Quien sabe Cuando nos volvamos A ver con más Vaquemono A esta diversión Manga No olviden dejar Un like Comentar Y si son nuevos Al canal Suscribirse Eso es todo Por ahora Chau chau Ah por cierto Si quieren chequear Reacciones a películas Y anime Que no están en el canal Porque tienen El anime puesto En el video También Vayan al tweet fijo En mi twitter Eso es todo Chau chau